En ocasiones, pero sobre todo cuando se cazan aves acuáticas, las piezas caen inevitablemente en el agua y no todos los perros se atreven a cobrarlas. Hay unas razas a priori más propensas a nadar, pero cualquier perro bien entrenado puede hacerlo sin problemas. Y para ello nada mejor que seguir los consejos de todo un campeón andaluz de San Huberto. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que sea un día como el de hoy, un día de arreo de 40 grados, que eso a cualquier animal le gusta estar en lo fresco. Y yo lo primero que hago es con una pelota, cojo y le hago esto. Lo cojo y se lo he hecho así a la oriña. Ahí. Cobra. Aquí. Sí. Fermo. Después, la segunda opción. Ya cuando ya el perro ya tiene ese trabajo hecho, le hacemos este. Cobra. Cobra. Vamos repitiendo el ejercicio hasta que ya el perro coja confianza con el agua y entre ya de manera natural. Aquí. Bravo. Bravo, Pedro. Bravo. Bravo. Sí. Bueno, pues ya la primera vez ha estado un poco porque no conoce el medio. Y ya la segunda vez ha entrado con más energía. Y eso se lo vamos trabajando, se lo vamos trabajando hasta que ya el animal, pues, sea una cosa que no le cueste ningún trabajo. Sí. Sí. Dámelo. Sí. Y ahora a continuación lo vamos a hacer con una pieza real, como si estuviéramos practicando la caza y no hubiese caído una pieza en el agua. Con la pieza tendría menos problemas porque eso es lo suyo, antes que una pelota, ¿no? Esto le lo incita más. ¡Cobra! El problema que tenemos es la temperatura. En el invierno, pues, le cuesta más trabajo. Lo intentamos detraer con una temperatura que le sea favorable. Eso ya, el perro, una vez que ya esté acostumbrado a hacer cobre en el agua, le da igual verano que invierno. No tiene ningún tipo de problema. Con una metodología adecuada y constancia en el trabajo, los resultados acaban llegando.